Tenemos dos motivos para amarnos Tú tienes un pasado como yo Los dos hemos sufrido tanto, tanto Que pienso que esta vida es de los dos Tú debes entender que no es pecado Este amor que sentimos tú y yo Debemos enterrar nuestro pasado Es fácil porque ahora somos dos ¿Qué importa que la gente nos critique? ¿Qué importa que se burlen de nosotros? No importa que quieran hacernos daño No importa porque ahora somos dos ¿Qué importa que la gente nos critique? ¿Qué importa que se burlen de los dos? No importa que quieran hacernos daño No importa porque ahora somos dos Y rompiendo barreras Y cruzando fronteras Con el ritmo Y el estilo inigualable Sonando los mejores Tenemos dos motivos para amarnos Tú tienes un pasado como yo Los dos hemos sufrido tanto, tanto Que pienso que esta vida es de los dos Tú debes entender que no es pecado Este amor que sentimos tú y yo Debemos enterrar nuestro pasado Es fácil porque ahora somos dos ¿Qué importa que la gente nos critique? ¿Qué importa que se burlen de los dos? No importa que quieran hacernos daño No importa porque ahora somos dos Y bailando la cumbia romántica sonidera Como dice Vamos a bailar Venga Fuerte el aplauso